En The Legends of Zelda A Link to the Past más Force Sword para la Game Boy Advance, si terminas Force Sword antes de terminar tu aventura en A Link to the Past, desbloquearás una zona totalmente nueva en el calabozo final, donde te puedes enfrentar a los Darlings, y al derrotarlos obtendrás la espada cuátruple, que no te divide en cuatro, pero se ve mamalón. Esto resultó ser un secreto para muchos, ya que para poder jugar Force Sword necesitas tres amigos, cuatro cartuchos y tres cables Link. Así que no te preocupes si tú nunca descubriste que...